¡Hola! 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 Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay. ¿Van a ver lo que tenemos aquí? No, no es un mod. Es el duende desarrollador de Spider-Man de la película de 2002. Ya podría decirte también que de No Way Home. Y sí, chicos, para quien no lo sepa, había un extra que te permitía jugar con ni más ni menos que el duende verde de la película El Villano. Tenías todo el set de movimientos de un duende verde, o sea, el planeador, las bombas. Ahorita iremos viendo a ver qué tal, haremos algunas misiones para ver qué onda. También, obviamente, puedes bajar el planeador y luchar cuerpo a cuerpo. Estaba muy interesante. Esto sería un DLC hoy en día. Era de esas veces que... ¡Qué hostia! ¿Cómo que me agregaste este pequeño...? ¿Cómo que me entregaste esta belleza? ¡Ah! ¿Esto me daba mucha risa? El vato tenía como una corrida de Flash. Bien rápido corría el vato. También, segundo dato curioso, muy interesante que tenía este duende verde. No es Norman Osborn. De hecho, estamos ante Harry. Tiene la voz de Josh Keaton, el que daba la interpretación del Spider-Man de la serie de Spectacular. Entonces, por si lo llegan a escuchar familiares, por eso. A menos que no hayan visto la serie en inglés. Pero miren, a ver. Vamos a lanzarles unas bombas a estos cuates. ¡Eh! Ahí, a ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Ah! Les voy a lanzar también las pumping... ¿Pumping gums? ¿Pumping gums? ¿Cómo? Pero no mandan mi pronunciación en inglés. ¿Está terrible? Los combos son los mismos. Este no tiene nada diferente. Oigan, oigan. No te preocupes, señora. Tengo que ir. Espera. Antes de ir, me perdoné mi persona. ¿Ese Harry Osborn es tú, bro? De hecho, el planeador te da varias formas de pasar los niveles sin problema alguno. A ver, vamos a... ¿Qué pasa, Lady? Aquí está su... Aquí está su bolso. Sigo sin entender por qué motivo, razón o circunstancia. La muchacha tenía su bolso en otra parte de la ciudad. Pero bueno, eso ya es... Creo que soy totalmente... Y vamos a montarlo. ¡Oh! ¡Ea! ¡Bye! ¡Jejeje! Ya te puedes encontrar. ¿Tienes una metralleta también? Que por algún motivo parece que tienen muy buenos chadecos en tibales a estos cuates. ¿Qué ven? ¿Vean cuánto aguanta, eh? Es una... Es una metralleta, güey. ¡Oh! Aquí tenemos más enemigos. Más enemigos. ¿Qué ha pasado, caballeros? ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Eo! ¡Eee! ¡Wow! Nada más que les digo, no tienen otros combos. Es lo mismo. Entonces, si ya sabes usar a Spider-Man, ya sabes usar a Harry. ¡Qué pacientes! Digamos que esto es un What If... ¡Ah! Ya, sí es cierto que el... No lo interrogas. Las cinemáticas no están. O sea, hagan de cuenta que no existen. De hecho, puedes acabar los niveles más rápido porque el planeador es mucho más rápido. Seleccionemos una batalla aérea porque, por ejemplo, la de Shocker debe estar muy... Muy incómoda. La verdad es que me gustaría que retomaran este tipo de combates aéreos en los juegos de Spider-Man. Estaban... Estaban muy interesantes. Nada más que, pues obviamente con unos combos que llamaran más la atención. Bueno, no es realmente complicado, eh. Nada más... De hecho, esas cuchillas estaban rotas. A pesar de que tenías el limitante del sobrecalentamiento del planeador. Usando esas cuchillitas. Ahí, miren. Vamos a lanzarle... Estas bombas... Estas específicamente... Se guían al objetivo. Entonces son... Bueno, sí, miren. De hecho, con... Lástima que... Gastan mucha estamina, pero... Ya, ya quedó. Mira, vamos a lanzarle ahora... Hay más. Hay unas que rebotan. Otras que van directo al objetivo. Ah, o estas que son como... Esta. Está... Ah, no. Creo que ya no me quedé por la otra. ¡Ay, no! Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué vas? Está como, digo, el planeador, eh. Hasta eso. Me hubiera gustado que todos los juegos implementaran esto. Imagínense jugar con el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Habría estado chido. Porque siento que si daba como para algo así, por el sandbox. Para poderte transportar y escalar con cualquier edificio. Ahí están muy piolas. Vamos a lanzarle otro tipo de bombita. A ver, ahí tenemos esta. Estas rebotan. ¡No mames! Tengo sobrecalentado el planeador. ¡Rápido, rápido! ¡Ay! No, ya no alcanzó, güey. Así que va a alcanzar. A ver. Cuidado. Vente, 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 Vulture. Sin pedos, bro. No te preocupes. ¿Tienes lo suyo? Dame, ya. Nos echamos del Vulture. Malhechor insensible. Maldito. Asqueroso. Bribón. No fuimos perfectos. Pero bueno, bueno. Tiene años que no juego esta madre. Entonces tampoco me pinan demasiado. Vean, escuchen. Escuchen. Cinemática pretina y cinemática. Ahí está Mary Jane. Y otra voz. No sé quién crees que eres. Pero estás equivocado si piensas que pudieras afrontar a mis amigos. Es el momento de que conocimos a Osborn. Y es posible que nos vaya a joder. Entonces hay que tener cuidado. Ojo porque hay misiones. Algunos recordarán que había niveles en los que, por decir, te pedían que repararas algo con la telaraña. Entonces lo que tiene Harry son sus Razor Bats. Que es lo que voy a utilizar para reparar las cosas. Entonces vamos a ser muy inteligentes. Vamos a aplicarlos. Mira, 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 mira. Aquí estaban. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, Harry! ¡Ay, no! ¡Agarra, planeador, idiota! Bien, ahí está. Pero así que en el avante de la araña se... No, sí, yo creo que este no es Norman, ¿eh? Por la forma en la que le habla. Yo creo que sí no es Norman. Ojo, ojo, ojo. Sí le dio. Sí le dio, sí le dio, sí le dio. A ver, vamos a seguirlo. ¡Ay, y listo! ¡Mía! ¡Ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! Ya se va para el otro lado. Ok, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. ¿Qué pasotes, mi bro? ¿Quieres seguir peleando o qué, güey? No tienes posibilidad, papá. Soy el duende verde. ¡El verdadero duende desarrollador! ¡Le voy a dar la puteza desarrolladora de tu vida! Si es que no me la da él. Güey, lo culero de que no cambia de color nada es que uno no sabe quién chingando le estoy pegando a quién, güey. ¡A la verga, a 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 la verga! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! No, es que me está... A ver, voy a tener que... ¡No! ¡Puta madre, güey! Se me... Y ya no me alcanzo para ninguna bomba, ¿verdad? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ese me sobrecalentó el peleador, muchachos. Y ya no tengo estamina. Entonces, vamos a tener que esperar a que se recargue. Se recargue... ¡Activision, por supuesto! ¡Activision, qué pasotes! Ahora, ahora es... Si te dijera en 2002 que ahora eres parte de Xbox, ¿qué hora me pones, bro? ¿Te cagas o...? O dices, ¡ay, sabía, güey! ¿Sabes qué? A ver, vamos a... No. Es que está cabrón, güey, porque solo me persigue. ¡Oh! No sé si me... Creo que yo le di también. No. ¡Qué hijo de puta, güey! A ver, tenemos que calcularle... Un pinche dinde, güey, es bien castroso, cabrón. A ver... ¡Ay! Y el problema es que Harry no tiene los combos aéreos de Spider-Man. No, no puedes caerle encima. Es ese bobo... Es ese bobo combate con planeador. ¡Oh, sí! ¡Bien! A ver, vamos a tratar la de la estación de trenes, a ver qué tal. No, no me encanta, porque les digo, no hay mucho espacio. Pero, pues ahora, le vamos a ayudar aquí a los polis. Para que tampoco me los vayan a putear, mire. Vamos a darle putillas a las desarrolladoras para todos. ¡Se reparten vergasos! ¡Se regalan abrazos! Ya, quedó. ¿Qué pasó, Poli? Ya está bien. ¡Ay, no me meto bien más cliente, güey! ¡Y, güey! No mames. Si de por sí estos rojos aguantan el nivel normal y estoy en la dificultad más alta. No aguanto tanto. No, son otros. ¿Entonces lo estoy confundiendo? No me acuerdo, la neta. Güey, le pusieron voz, le pusieron set de movimientos al planeador. Y no le pusieron poner un set de movimientos a los combates cuerpo a cuerpo. Porque, o sea, este juego tiene poquitos niveles al aire libre, ¿eh? No son tantos, como pareciera. A ver. ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo! ¡Qué pasotes! Nunca han tenido esa voltereta, porque, vean, o sea, nomás le dan un volterete y ya. Es todo lo que hace. Ya, Poli, ¿qué pasotes? Ah, pero este güey no tiene sentido de arácnido, güey. Ojo, entonces, es como que solito, el vato. O sea, podemos entrar con el planeador. Ay, no. ¿Qué pasotes, mi bro? Aquí no hay nadie, no. No estoy confundiendo, creo, con el nivel de... ¿Qué pasó? ¡Ah, sí pasé, güey! No. Ahí no le des al Poli, güey, no le des al Poli. Vamos a dejar que se... Güey, no puedes matar a nadie. ¿Son salvas o qué chingados, güey? Es que es como una metrallona, una... Una MK-47, güey. O sea... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah, mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Bien culero, güey! Bien escondidito, eh. ¿Por qué le pegas a la gente? O sea, lo puedes poner como rehén, pero ¿cuál es el afán de pegarle, güey? Te pones a pensar, ¿no? A ver, vamos a avanzarle... Ah, ojo, eh, para que recicles. No se te olvide que hay que reciclar. Vamos a repetir más putizas desarrolladoras. ¿Qué pasotes es? ¡Ya deja de robar! ¡Regérsate a la escuela, güey! Si quieres dormir, con mucho gusto te puedo dar unas pastillas de vergasos. Espera, aquí ya no te da insomnio. Ah, cabrón, me teletransporté, güey. Es el vato que rescatas, ¿no? Ok. No, nada, güey. Esta vez está todo pendejo, güey, porque... Pues no sé, güey. Ok. Me encanta porque reapareces ahí de la nada. Ni siquiera te dicen... Oye, no se te olvide que tienes que rescatar a esta persona. No, no, claro que no. Claro que no. A ver, vamos a lanzarle. Vamos a hacer más bombas. Vean esta. Esta es la que rebota. Rebota, rebota, pum. Vamos a ver. Rebota, 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 pum. ¿Dónde más hay enemigos? Aquí hay otro. ¿Qué pasó, güey? ¿No me alcanzas? Ah, bro, ni me vas a alcanzar, ¿eh? Ni me vas a alcanzar, hermano. Ya creo que eran todos, ¿no? Ah, todavía faltan más, güey. Ah, faltan los de aquí adentro. Sí, es cierto. Vamos a ver si puedo pasar con el planeador. Está cagado porque el planeador se entra por todas las puertas, güey. O sea, tiene el tamaño perfecto. Ah, no mames, se me fue, güey. Vierga, destruyó el teléfono, güey. Ya no vamos a poder llamar al 911. Vamos a... ¡Ay! Me mama esto, güey. A ver. Ya, puedo lanzar estas, ¿no? Creo que estas no gastan tanta estamina. Vamos a meterle ya los vergasos. No me van a chingar al... Al policía. Pues tampoco es la idea, ¿no? Si no, Batman se va a quedar sin Gordon. A ver. ¡Uh! ¡Uh! Me hace falta más combos, ¿no? Creo que no tengo... Hay que desbloquear más arañas secretas. Según había trucos para desbloquear todos los combos, pero ya no me acuerdo, la neta. ¡Uh! No, mames, güey, que también aguantó. ¡Jeje! No, no. A Harry se le desquiebra la cara de la mitad, güey. Estos vatos se aguantan chingo de vergasos. A ver. Vamos a hacer la persecución de Mary Jane Banda. A ver qué tal. A ver quién sabe. Igual y... Igual y me pierdo. Igual y no. Porque este nivel era difícil. Él no deber de decir... Aquí ya se iba con... Con Nitro, el cabrón. Aquí sí decía... No, 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 yo me voy a la verga, güey. ¿Qué pasotes, bro? Estaría chido que si lo alcanzas... Ya terminar el nivel, ¿no? Así como de... Ya, ya lo alcanzaste, güey. Ya, te mamaste. Ya, bien hecho, güey. No, no, es que pedo. Levántate, güey. No, no, no me... Como que no me reacciona el Harry, güey. ¿Qué pasa? Justo esta parte te vas a buggear, güey. Justo ahorita te vas a aprender a buggear. Ya, ya, ya me agarró. Mira las texturas del fondo, banda. No es que el juego se vea mal, eh. Es que, de hecho... Dato curioso. Tengo una versión portable del juego. Y también antes de que alguien venga... Mira dónde lo descargaste. No me acuerdo, banda. Lo descargaste como seis años. Googleenlo, banda. No sean huevones. Siempre me preguntan... ¿En dónde descargo esto, Emilio? Yo no sé, güey. No, no, no sé, güey. Pues es que yo lo busqué. O sea, no hay otra magia. Lo googleé ya. Lo busqué. Es más, en YouTube. YouTube con los tutoriales. Te hacen un parote, güey. Y lo único que hago... Pues ya después lo... Lo checo con el antivirus y ya. No pasa nada. Ah, me ejerció Harry. O sea, sabe que soy Harry. Descubrió mi identidad. Me chapuleñé al Peter, güey. Está raro el what if, ¿no? Porque te puedes pensar... A ver... Cronológicamente, ¿cómo tiene esto sentido? Cronológicamente, ¿qué sentido tiene esto? Me pregunto yo. No, no, es que ya acabó. No, es que ya acabó, güey. No, está cabrón, eh. Está cabrón. Está bien, cabrón, eh. No, no te deslido. La de Scorpion con Spider-Man está muy, muy difícil. Entonces, a ver. Uy, ojo, güey. Con Spider-Man está complicada, eh. Con Spider-Man está difícil y ya. Pues vamos a ver si puedo. Con el Duende Verde. Hacer algo que no esté tan mierda, güey. Lo que sí es que no. Este güey sí de plano ni crean. Ni crean que me lo voy a acercar, eh. Porque este güey sí. Este güey sí era una mierda para el comete cuerpo a cuerpo. Y no, gracias. Perdón, es para que vean que es funcional con cualquier tipo de jefe. Vamos a agarrar esto. Ay, no lo agarré. No lo agarré. Las bombitas. Es muy útil, eh. Es muy útil ese pedo. Esos bombardeos estaban muy cagados, güey. Así de... ¡Huevos! ¡Fuera abajo! No mames que no le di a ninguno, güey. Tan útil es que eso ni no pude. Me encantaba la iluminación de este nivel. O sea, era un escenario ya reciclado. Pero estaba a vergas. Ah, ojo, eh. Nuevo combo, ojo. Lo utilizaría contra este men, pero no confía en mí. Ahí está. ¡Ja, ja! ¿Mira? ¿Mira, papatito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Scorpion? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me lo estoy cogiendo, güey. ¡Ay! ¡Hijo de... ¡Perra, güey! ¡Hijo de perra! A ver, vamos a bombardearlo. ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mami! ¡Si yo perro tenía bueno! ¡Ya! ¡Balaseado, papá! Traía tenis, güey. ¿No se fijó? Traía tenis y no se fijó. Pero bueno. ¡Sale, chicos! Pues esto era el Duende Verde en Spider-Man de 2002. Espero el gameplay les haya gustado. Recuerden darle like para poder traer más contenido de este estilo. Si se les ocurre algún otro modo de juego curioso. En algún título del Hombre Araña que les gustaría ver. Pues con mucho gusto podemos explorarlo por este bello y suculento canal. Así que pues nada. Pásenla bonito. Buenas noches. Descansen. Se les quiere. Se les estima. Se les ama. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Bye, bye! Bye, bye!